¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía ¡El momento es ahora! ¡No esperes más para empezar a ganar! Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión Y vive como quiera, siendo tu propio jefe No vivas como puedas, ahí, ahí, llegando a finales de mes con la lengua afuera Participa en los negocios con la mejor asesoría Negocios digitales, porque la era digital ya es irreversible Como saben, Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión Bueno, ¿ustedes recuerdan la rueda de prensa de Enrique Márquez el pasado viernes? Uno de los asuntos más resaltantes era la mención de los rectores del Consejo Nacional Electoral como quienes no pueden quedar metidos debajo de la cama debajo de la mesa, debajo de la silla, como escondidos Es altísima la responsabilidad que tienen ellos Frente a esta estrategia que decía Enrique Capriles ayer constituyó una huida de Nicolás Maduro al Tribunal Supremo ¿Por qué? Porque perdió avasallantemente las elecciones ¿Y por qué? Porque no pudo controlar en el asunto donde está la atribución constitucionalmente conferida que es en el Consejo Nacional Electoral Huyeron al Tribunal Supremo de Justicia Eso puede ser una táctica explicable, entre comillas, para Nicolás Maduro Igual carga de delito lleva encima Pero los rectores del Consejo Nacional Electoral pueden salvarse de eso Yo estoy pendiente del cuándo va a solicitar y con cuál argumentación que sé que la tiene Enrique Márquez ante el Ministerio Público así sea que estamos hablando de él fiscal de la dictadura Tare William Saab pero muy bueno que le lleven el oficio por delante La diligencia se la pidan a ver cómo es que va a reaccionar cómo es que va a proceder Miguel, mañana tiene rueda de prensa Enrique Márquez, por cierto Muchas gracias, compañero Muy amable ¿A qué hora es la rueda de prensa? Al mediodía Va a ir al CNE y después va a convocar una rueda de prensa Muy probablemente entonces tiene que ver con este proceso que estoy hablando porque es que él sí es verdad que no quiere dejar pasar por debajo de la mesa los rectores, ¿dónde están? Tú recuerdas que la vez pasada me pusiste a los rectores y que yo decía no puede estar piando tarde el rector del Pino porque aquella Aymeno Gales ¿qué se llama? Ya hasta por relatos que hemos leído el propio doctor Omar Barbosa una pieza fundamental del partido de un nuevo tiempo se encogió de hombros a decir bueno a todos nos han traicionado pero ¿y Juan Carlos del Pino? Entonces él decía ellos están en una conspiración pero una conspiración contra la forma republicana de Venezuela forma que se da conforme a la materia prima más importante que comporta soberanía nacional que es el voto el sufragio y yo quisiera saber ahí están ellos yo quisiera saber ¿qué carrizo ocurre? cuando con justo acompañamiento de la mayoría de los venezolanos estoy convencido de eso Enrique Márquez pida a los rectores cuentas ¿qué ocurrió? ¿por qué el boletín servilleta que leyó el 29 en la madrugada del primer boletín no fue un boletín que se imprimió en la sala de totalización? ¿qué ocurrió? pues bueno amigas y amigos aunque para mí no es fuente de crédito y yo tengo que ser honesto y este compartir con ustedes mis impresiones con toda responsabilidad conozco algunas personas que dicen que él como fue ministro de comunicación cuando Hugo Chávez sigue teniendo contactos importantes y dan crédito dicho lo cual te pido por favor me publiques el post de Andrés Izarra él dice puedo confirmar que el rector del Pino está a buen resguardo protegido de la razia de Nicolás I ahí tiene un piquete con el cual yo estoy de acuerdo porque aquel se pretende no sé emperador monarca cualquier cosa y a sangre y plomo impuesto ¿no? supondrá Izarra que Nicolásito será Nicolás II su testimonio el de el rector del Pino ya ha sido descargado en favor de que se conozca la verdad del proceso electoral y él dice Izarra no van a poder consolidar el golpe vuelva conmigo si realmente se ha descargado el testimonio con base documental suficientemente sólida por parte de este rector Juan Carlos del Pino que está desaparecido no ubicable desde la noche del 28 de julio cuando no se ponían de acuerdo todos estos golpistas del régimen de Nicolás Maduro entonces estaremos en la proximidad de algo que puede ser fulminante y definitivo digo yo si tiene la suficiente fuerza documental solidez documental el testimonio y la palabra la descarga como dijo ahí Izarra de la prueba del rector Juan Carlos del Pino acompáñeme Simon por favor vamos a ver este hace cuatro días la gente de efecto Cocuyo se hacía la pregunta lo que se sabe del rector del CNE Juan Carlos del Pino ahí está la última vez que se vio públicamente al rector principal Juan Carlos del Pino fue el 28 de julio día de las elecciones presidenciales cuando el Consejo Nacional Electoral dio iniciado el proceso y luego desde la cuenta en X del ente comercial se informó que al igual que el resto del directorio había ejercido su derecho al voto una mala señal hubo en el momento en que del Pino vinculado al partido Acción Democrática de Henry Ramos Ayubel de la resistencia no salió junto a los cuatro rectores encabezados por el presidente del CNE Elvis Amoroso para ser anunciado el primer boletín él no estuvo ahí con resultados electorales y pronto se supo por qué en ese primer reporte Amoroso declaró a Nicolás Maduro ganador sobre supuestamente el 80% de la transmisión de las actas sin que la tendencia sin que la tendencia fuese irreversible habían quedado por fuera más de 2.700.000 votos no era irreversible la cosa la última pista acerca del rector la ofreció la periodista Selena Carquez en su cuenta de la red de X el 29 de julio a las 6 de la tarde dijo el rector Juan Carlos del Pino no estuvo presente ayer en la lectura de los resultados ni hoy en la proclamación porque el 29 en la mañana a carrerillas fue la proclamación de Elvis Amoroso a Nicolás Maduro ¿no? porque no convalida esos actos y su presencia allí iba a malinterpretarse y dijo pronto habrá noticias de él han pasado ya 15 días y parece que se pone caliente el ambiente por la proximidad de la presentación del descargo del testimonio y de las pruebas del rector del Pino esto puede ser un bombazo por venir no sé si en las próximas horas no sé si en los próximos días pero ha cobrado muchísima fuerza esta información teníamos por cierto un YouTube de Unión Radio que lo vamos a colocar solamente como referencia porque esta fue quizás la última vez que declaró a los medios en Venezuela el rector del Pino y era a propósito de haber ejercido ya su derecho a voto el pasado 28 de julio ahí lo tienes lo puedes ir rodando en leer Juan Carlos del Pino y yo ¿qué dices? ¿qué dices? sin audio sí sin audio ahí para que lo veamos el micrófono arriba dime se dañó eso David no verdad ok vamos a ver vamos a verlo pero bueno sin audio con audio el tiempo apremia ahí ya está si quieres le pones un poquito de audio no le pare ahí está la compañera Unión Radio conciencia 2024 está diseñado ágil la máquina es amigable con nitideces no hay manera de tratar a pesar de que tenemos el mecanismo que puedes regresar si estás equivocado es un tanto difícil por la característica de la presentación de la boleta electrónica sobre la pantalla entonces es fácil el voto dejándomelo ahí de composición es que ciertamente del pino hablaba de una normalidad que todos ustedes recordarán se vivió a lo largo del día salvo que al mediodía un traficante mercenario intruso extranjero delinquiendo en el proceso electoral venezolano se puso a dar resultados de supuestas mediciones a boca de urna juan carlos monedero lo recuerdan aquí nosotros lo denunciamos ese día el 28 de julio y luego le siguió en eso oiganme la gente de raúl gorrín a través de interlaces óscar chemel queriendo desde el mediodía cambiar lo que todo el mundo sabía que estaba ocurriendo él se debe haber enterado desde muy temprano de los intentos de torcedura desesperación de por medio porque lo que estaban llevando en una paliza a buen resguardo se dice está pero que ya habría descargado su testimonio su base testimonial y documental sobre lo ocurrido esa noche así que todos tranquilos hay mucha mucho maíz que convertir en cotufa estas cosas son muy duras es el parto del proceso del cobrar pero con el favor de Dios las cosas saldrán bien porque Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer y lo que les digo uy compadre me asustó porque dígame compadre que es el portavoz del departamento de estado y te lo voy a colocar en pantalla porque vamos a ver el análisis que hace dice departamento de estado hoy secretario Blinken y la secretaría de relaciones exteriores de México Alicia Bárcena hablaron sobre la necesidad de una contabilidad transparente de los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y el trabajo de México para promover el respeto a los derechos humanos las libertades fundamentales y la voluntad del pueblo venezolano esta última frase creo que es matadora ya va espérate un momentico papá no nos siembres la intriga y luego no nos aclares tu cometido explica lo veo de tal manera que si están exigiendo que se respete la voluntad de la soberanía y no someter lo que dijo Anlo al tribunal electoral o sea le está diciendo Estados Unidos es mi apreciación a México epa respeto a la soberanía porque si te vas a ir por la vía del TSJ obviamente no va a haber respeto a la soberanía del pueblo así lo veo yo bueno de cualquier manera es sumamente importante muchas gracias la reunión entre el secretario Blinken y la canciller mexicana Alicia Alicia que? como? Bárcena Alicia Bárcena como importante fue en la víspera las comunicaciones entre el canciller colombiano Luis Murillo Murillo perdón y Anthony Blinken el canciller secretario de Estado de los Estados Unidos y las conversaciones que han tenido tanto el canciller de España Jesús David con El Mundo y con María Corina como el propio Joseph Borrell que es el canciller de la Unión Europea con El Mundo y con María Corina con quien acuerdan ey y ellos tranquilos y sin nervios porque que están pidiendo El Mundo y María Corina ahí están publicadas las actas no nos pidan actas ahí están usted quiere verificación independiente verifiquen todas las actas bien amigas amigos llegamos al final Dios está con nosotros por eso vamos a vencer a pesar de los pesares amigas y amigos respiren profundo y y nos vemos con el favor de Dios mañana chao pues este programa fue presentado por Montano Miranda Law abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos My Braces mi centro de salud bucal en Hayalía Be Stress Free Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions tu mejor opción en Orlando Easy Car entras caminando y sales manejando Miami Life Cars somos los mejores en tu renta de carros en Florida La Ceiba Tire Shop Aguacate Express envía más y paga menos Criptomanía tu club especializado en educación e inversión EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti guía www.illdava.me چら www.illdava.me إcrata.me pol rez